Mateo, ¿todo bien? Todo muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Te voy a hacer la pregunta más fácil del mundo, vamos a empezar por ahí. ¿Tenés cripto? Sí, sí. ¿Y si abrimos la wallet, qué top 3 de las que tenés? No, no, dos. La de lo clásico, muy clásico. BTC y ETH. ¿Te parece que BTC es a la industria cripto lo que el dólar es a la industria financiera? O sea, ¿te parece que el BTC rige todo? Mira, mira, arranco diciendo que no soy ningún experto en la temática, ¿eh? Con lo cual, tomen con visa todo. Opinión, opinión. Para mí, va por ahí. O sea, de mínima es algo similar. Creo que es un poco el estabilizador o el que dirige la batuta un poquito en la movida. Pero bueno, puede cambiar. O sea, si es algo que es, esta industria es volátil. Vos holdeás, metes en DeFi, traídas, todos. Todos hold, siempre, en todo. Inversiones clásicas, en cripto, siempre hay holdeado. Ok, más conservador. Siempre. Listo. Y de la mano con eso, bueno, Argentina es uno de los top países de adopción mundial, te diría. Está en el top 3 de la TAM. ¿Por qué te parece que eso sucede acá? ¿Te parece que es una cuestión económica, una cuestión de tecnología? Yo creo que tiene varias explicaciones y tiene sentido, primero. O sea, creo que la principal definición es que tiene sentido. Porque, lógicamente, uno de los drivers principales es la economía, la diversidad de problemáticas económicas que hay en Latinoamérica. Argentina es un país que, lógicamente, tiene mucho sentido. Eso para mí es por un lado. Pero yo creo que, por el otro, Latinoamérica es una región que tiene países que están muy acostumbrados a los cambios abruptos. Y creo que la propuesta que trae cripto cuando arranca, o bueno, no cuando arranca, es más mainstream, va un poco más a un hackear un sistema, a proponer algo nuevo, a tratar de decir, che, bueno, pensemos en algo nuevo, en cómo podemos cambiar el status quo. Y creo que eso nos llama la atención a los latinos. Siempre que sale algo de ese estilo nos llama la atención. Y encima, sumado a que es una problemática que nos afecta muchísimo, más que nada a los argentinos, y tiene mucho sentido que lo tomemos como bandera, digamos. Y en Argentina, por ejemplo, ¿qué traba podrías encontrar quizás al acceso cripto que hoy en día se presenta? O sea, ya sabemos lo que estuvo pasando entre el Banco Central, la Fintech, bancos tradicionales como Galicia también. O sea, ¿te parece que eso suma, resta, no ayuda? Ah, mira, yo creo que todos los cambios importantes de la historia de la tecnología siempre tuvieron resistencias. Digo, si te remontás, hubo épocas en las que hubo marchas contra las calculadoras. Digo, que no estás hablando de hace 100 años. Entonces, el mundo está acostumbrado a, viste, lo puedes comparar con el ludismo, digamos, de la Segunda Revolución Industrial, de gente que iba a romper fábricas, digamos, porque decían que ellos se iban a quedar sin trabajo. Y está totalmente comprobado que antes de la Segunda Revolución Industrial había mucho menos laburo que después. O sea, digo, en general todo tiene resistencia. Lógicamente, cripto plantea un desafío a un sistema muy establecido, muy tradicional. Pero para mí lo fundamental, digo, si vamos al caso argentino, lógicamente está como bastante comprobado que tenemos en líneas generales, ¿no? Liderazgos bastante alejados un poco del avance tecnológico. Y que muchas veces cuesta que se entienda los beneficios de algunas cosas como se entiende más rápido en otros lados. Pero también creo que eso, como todo en la vida, la competencia o la adversidad hace mejor a las distintas industrias. Yo creo que lo que se desafíe tanto a cripto la hace profesionalizarse, la hace proponer cosas nuevas, la hace buscar caminos alternativos, viste. Como que siento que, no lo puedo como algo positivo, pero si le querés ver el vaso medio lleno, siento que a la industria de alguna manera lo ayuda. O sea, ¿te parece que la convivencia entre cripto y sistema financiero tradicional es posible? Recontra. Para mí es lo que va a suceder eventualmente. Digo, yo no veo un mundo donde de repente deje de existir el sistema financiero tradicional y todo lo hagamos en cripto. Más que nada porque es algo que rige el mundo hace mucho tiempo. A veces más mal que bien, a veces más bien que mal, pero de alguna manera ha logrado un ordenamiento en muchos sectores. Yo creo que de mínima lo que va a pasar es que se van a integrar las dos cosas. Y ya muchos grandes bancos lo han dicho. Vos nombraste un ejemplo, pero bueno, muchísimos bancos a nivel mundial muy grandes ya empezaron a involucrarse en el tema. Porque vieron que es el futuro. Y yo creo que eso es el mayor éxito de la industria. Para mí es un error buscarlo como desbancar un sistema. Si no es, bueno, un logro increíble. Un sistema tan establecido y tan del status quo lograr iterarlo en base a un movimiento que empezó en internet. Es loquísimo. ¿Te parece necesario por ese lado tener que regular las criptos? Mira, es una pregunta jodida porque yo creo que si vamos a lo que está pasando hoy y yo creo que no tiene mucho sentido la forma. Yo creo que todo en la vida tiene que tener algún tipo de marco regulatorio. No sé si del Estado, organizaciones independientes, no tengo la respuesta. Eso te iba a preguntar. Si por ejemplo en el caso de una regulación sería de la propia industria o si el Estado tiene que intervenir en esa industria. De manera quizás más tranqui que esta, ¿no? Siempre, digamos, hoy en día, a menos que eventualmente cambie el ordenamiento social. Pero hoy en día, lógicamente, los Estados rigen un poco regulatoriamente cómo interactuamos con los sistemas y demás. Yo creo que tiene sentido de mínimo a plantearlo. Yo creo que aquí no lo estamos haciendo bien, lógicamente. Al menos en el último tiempo. Quizás se le dio como más una importancia económica, ¿no? De sacar rédito de esa regulación. Sí, sí, sí. Y aparte no ver también, para mí, lo que está bueno analizar es como no se ve lo mucho bueno que trae. No solo en términos de dinero, ¿eh? O sea, yo no lo quiero ver solo así. Los eventos que se hacen de las comunidades de cripto en Argentina son increíbles. Viene gente de todo el mundo. Invierten acá. Traen fondos de cripto para invertir en proyectos. Eso es muy valioso para la Argentina. Yo creo que el mayor error es no ver eso, fundamentalmente. Luego, cómo se implementa el sistema ilógico. Como todo en la vida y más que nada con algo tan sensible como es el dinero y el movimiento de dinero. Yo creo que tiene que haber algún tipo de, no sé, estatal, de la industria. No lo sé, pero algún tipo de marco regulatorio, regulación que, viste, tenga ciertos parámetros a mantener y ciertos estándares a mantener, vale la redundancia. Entonces, bueno, creo que de mínima hay que pensarlo. ¿Cuál te parece que sería una buena medida para alcanzar una adopción masiva? Porque hoy en día cripto sigue siendo algo de nicho. ¿Hay alguna medida que digas de repente, che, esto estaría bueno como para alcanzar una masividad? Quizás aceptar pagos en comercio. Para mí, el día que vos vayas a pagar con cualquiera de tus wallets, tanto o tu app de tu banco, y digas tipo peso, dólar y cripto, ese es el día para mí. Ojo, también es cierto que Argentina es un país muy involucrado en la macroeconomía, pero para mí con una muy baja prioridad o priorización, mejor dicho, de la educación financiera. Yo creo que también lo que pasa es que mucha gente no entiende o no lo ve. Ojo, y yo mismo lo digo, a veces como que no estamos tan a la vanguardia en términos generales, ¿no? Mucha gente sí, acá en este evento se ve esa comunidad, pero la vanguardia de, ¿viste? ¿Por qué está bueno invertir en cosas así, en este tipo de activos, ok? ¿Cómo te puede generar intereses? ¿Cómo manejarlo? También creo que fue un gran desafío del industry cripto, como yo tan mainstream, que tanta gente, ¿viste? La famosa que ponían los ahorros en algo. Eso para mí es de las cosas peligrosas, pero que si las mejorás, y muchas fintech que están haciendo esto muy bien, educar, ¿viste? Concientizar, buscar, informar, creo que la gente cada vez más se va a dar cuenta. Bueno, muchas fintech que lograron ya concientizar mucho en los fondos comunes de inversión o en ese tipo de cosas que dan réditos interesantes. Y la gente ya empezó a ver, se empezó a interesar. Creo que cripto tiene también un camino por recorrer ahí, pero para mí también la comunidad tiene un gran desafío eso, de lograr que el mainstream pueda decir, ok, esto es algo seguro, está bueno, y, ¿viste? Que no quede manchado por algunos casos puntuales de, ¿viste? O malas inversiones o... Es que más piramidales, que también. Todas esas cosas que vos y yo sabemos perfectamente que no es el estándar de la industria, pero la gente que lo ve por la televisión dice, no, yo acá... Lo que pasa es que hace más ruido, mil veces más, una nota, de pronto, de cositor, de algo por el estilo, de soy cash, que de pronto una revolución de que, no sé, Ripio sacó su tarjeta de crédito. Pero eso es lo que te quiero decir. Digo, ya hay muchas cosas buenas, como también lo que yo te mencionaba, para mí, una cosa más linda de cripto son los fondos de inversión, que ponen quitar un montón de pibes que están haciendo proyectos zarpados. Digo, eso es increíble y eso no se cuenta tanto. Pero bueno, es un desafío para la industria. El mundo es así, ¿viste? Y hay que adaptarse a las reglas del juego. Yo creo que a medida que pasen los años se va a profesionalizar mucho más y eventualmente lo vamos a ver mucho más instalado. Buenísimo, Mateo. Voy con las últimas tres cortitas. En tu rubro o, si querés, más a futuro, ¿cuáles ves que pueden ser los siguientes pasos de cripto? No quiero ser reiterativo, pero esto que te dije. Yo creo que la gran adopción va a ser cuando los grandes bancos y las grandes fintech, vos ya te encuentres con, che, bueno, mover miguita de pesos, dólares, USDT, Ethereum, digo, lo que quiero y cambiarlo automáticamente. Bueno, nada, podemos estar horas, pero bueno. Y para mí ese es el siguiente desafío grande. Digo que, obviamente, en términos regulatorios es complicado. Argentina está medio resistente, pero yo creo que eventualmente va a suceder. O sea, no lo podés evitar, no podés prohibir las criptomonedas, para mí. Podés mejorar el sistema, podés revisarlo, sí, de una, pero ya es una realidad. Buenísimo. ¿Para vos, cripto, es? Algo muy interesante a no perder de vista. Y para vos, cripto, no es? Por esta me van a putear, ¿eh? No es lo que va a venir a desbancar el sistema financiero mundial, sino que lo va a venir a mejorar. Buenísimo. Perfecto. Muchísimas gracias. Un pecado.